No me parece justo andar en lo profundo en busca de pedazos de un amor No me parece justo andar en noches frías mientras que tuve el asalto hacia el sol Y me pasó los días pintando el azul Yo sigo perdida en esta luz Y me pasó los días pintando el azul Y en la noche fría no estás tú Así me entrinco Palpitar del ser Que aparece justo cuando empiezo a creer Así me entrinco Palpitar del ser Que aparece justo cuando empiezo a creer No me parece justo andar en lo profundo en busca de pedazos de un amor No me parece justo andar en lo profundo en busca de pedazos de un amor No me parece justo andar en lo profundo en busca de pedazos de un amor Talpitar del ser Y me parece justo cuando empiezo a creer Así no me ha tritado, al encarnecer, que aparece justo cuando empiezo a creer. No me ha tritado, al encarnecer, que aparece justo cuando empiezo a creer. No me ha tritado, al encarnecer, que aparece justo cuando empiezo a creer. No me ha tritado, al encarnecer, que aparece justo cuando empiezo a creer. No me ha tritado, al encarnecer, que aparece justo cuando empiezo a creer. No me ha tritado, al encarnecer, que aparece justo cuando empiezo a creer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!